No me equivoques Que las palabras suelen a fuego al daño Se traban en el alma como si fueran clavos Aún lo recuerdo cuando me dijo contigo que no lo siento Esas palabras no se las lleva el viento Estás quemando el corazón a fuego lento A fuego lento Estás quemando el corazón a fuego lento Estás quemando el corazón a fuego lento Estás quemando el corazón a fuego lento Pero mi cabal es de la paz No te equivoques que yo no soy la roca Domina más tu lengua, controla más tu boca Que las palabras suelen hacer más daño Se traban en el alma como si fueran clavos Puedo contigo Grupo los vientos porque no tengo hilo Me quedo en una nube como un arco herido Tanto lo amaba El abuelita en su boca aunque me dirá Mi vida era tan dulce Y ahora es tan amarga Nunca llueve como un ruedo A fuego lento Me estás quemando el corazón a fuego lento A fuego lento Me estás quemando el corazón a fuego lento A fuego lento Me estás quemando el corazón a fuego lento No te equivoques que yo no soy la roca Domina más tu lengua, controla más tu boca Que las palabras suelen hacer más daño Se clavan en el alma como si fuera un clavo No te equivoques que yo no soy la roca Domina más tu lengua, controla más tu boca Que las palabras suelen hacer más daño Se clavan en el alma como si fuera un clavo